El Partido de la Liberación Dominicana 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 ¿Por qué? Porque dentro de una crisis, de una situación muy mala hay cosas buenas y dentro de una situación muy buena hay cosas malas. Nada es muy malo ni nada es muy bueno. Todo es un equilibrio en la vida. El yin y el yang, el bien y el mal. Por eso si usted cree en Dios tiene que creer en el diablo necesariamente. No hay forma de que usted crea en uno y en otro no. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Hay que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, le dio a la República Dominicana en principio, antes de ser gobierno, le dio conciencia de nación con las cosas que hacía y decía. Pero también hay que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana es el responsable en gran medida de la modernización de la República Dominicana en tema estructural, en tema de construcción. Lo que se hizo en este país, lo que se hizo en este país, lo que se hizo en este país, solamente lo han hecho tres entidades. Trujillo, Balaguer y el PLD. Y eso es una verdad de perogrullo. Esa es una verdad incuestionable. Eso no quiere decir que haya sido el mejor gobierno del mundo en términos generales. No. Todos esos saltos que ustedes ven ahí, las denuncias y esas cosas, eso es parte de lo malo del PLD. Pero definitivamente no todo lo fue. Y esa era la reflexión que quería hacer a propósito de que ayer se cumplieron 47 años de una organización en la cual yo pasé 41 años de mi vida política, de mi vida pública, como miembro de esa organización. Indudablemente que el PLD es ahora mismo el yin y el yang, el solo. Terrible, amado. Terrible. Pero así es la vida, Carolina. O sea, tú no... Incluso tus hijos. Tú tienes una familia de tres hijos y tú tienes dos hijos que son una maravilla. Pero hay uno que es la oveja negra, es un jodón. Es el tipo que te va a crear todos los grandes problemas y desazones en tu vida. Y así es la vida. Entonces, lo que yo quiero es que la gente entienda que no hay por qué llevar al extremo la opinión acerca del partido. Mira, amado, a veces no son los errores que cometemos, sino cómo actuamos luego de que cometemos estos errores. Y como bien dices, vemos a un PLD... Veía un comentario ayer de uno... O sea, que no se puede culpar al partido. Digo yo, pero ¿a quién se va a culpar? Porque el partido lo conforman quienes actúan bien o mal dentro de él. Pero es como tú... Claro. Entonces, es como tú actúas luego de esto. Y lo que vemos, como dices, es a los PLDistas, de alguna forma, justificando, no enfrentando ni dando la cara de los malos hechos que han cometido, de los malos actos. Vemos a Margarita, a Temístocle, a la misma Cristina que decías, hablar de una forma en que no hablan ni asumen los errores que han cometido. Pero porque están a la defensiva, no tienen forma de... Entonces, no te vas a redimir. No te vas a redimir. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, amado. Nosotros continuamos acá. Vamos a conectar en estos momentos con WhatsApp. WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día. Vamos a leer la pregunta del día, muchachos, para poner a la gente en contexto de las nuevas medidas. ¿Y qué opina? Si está usted de acuerdo con las nuevas medidas implantadas por el gobierno para evitar el aumento de contagios en Navidad.